Música Que él me fue a atrascar Que él me fue a atrascar Que aclaren bien el hecho Envertiguen bien el hecho Que él me fue a atrascar Y me fue a atrascar Yo me defendí ¿Cuánto te impusieron? Tres meses Se conoció la medida de coerción En una decisión errada Entiendo yo Desde el punto de vista jurídico Por parte de la magistrada Se le impuso la prisión preventiva En un caso en donde Entiendo yo que El estado de derecho Y la seguridad jurídica En este caso se Se irrespeta En el entendido de que Nuestro representado Actuó en defensa propia Repeliendo una agresión injusta Que esa agresión injusta No puede bajo ninguna circunstancia Provocar derechos Reconocimiento de derechos Y obviamente Para que eso se determinara No habría que O no había que Esperar otra etapa Del proceso Entiendo que con las pruebas Que había en esa medida En la medida de coerción Se podía determinar Claramente esa situación Y resolver de una manera diferente Pero se le impuso Prisión preventiva Obviamente nosotros Vamos a recurrir a esa decisión Inmediatamente la tengamos Y discutiremos ese punto Ya en la corte de apelación ¿Dónde deberá cumplir Prisión preventiva? En Vista del Valle Allá en la zona de Guadaguayo Era todas las noches Un teléfono Una banca Y ya la zona No se están viendo Esos casos Mira la testigo Que estaba Cuando ellos penetraron Ahí Que de que ellos llegaron Fue dijeron Eso fue un atraco Bueno Ellos llegaron a atracar Llegaron con una pistola Y ellos lo iban a atracar Y lo iban a matar a él Y él se tuvo que defender Y él además Tenía que a todo el mundo Altos atracando Allá Robando teléfonos Robando de todo ¿Fue en legítima defensa entonces? Claro que sí Que mi hijo Lo que hizo fue Que se defendó De ese delincuente A él no hacían dos meses Que le habían encontrado Un chaleco ante bala Un chaleco ante bala Le habían encontrado Un puñal Y una mochila llena De pieza De motores Que él se le hubiera robado Y quiero decirle A la prensa Que sus familiares dicen Que el coronel de la cru Me ha cogido cuarto Yo no tengo Facultad para comprar Un coronel Como el coronel de la cru Que el coronel de la cru Todo el que da Se la paga El coronel de la cru No tiene vaca sagrada Para perdonar a nadie Y la familia dicen Que era un muchacho serio Pero miren la prueba De cada acecho Que tienen Esos tragadores Tenían ahí bajo Yuna entero Tenían ahí bajo Yuna entero El jacto de atracarlo De saltarlo Y matarlo Hay dos pruebas Que vienen Hasta la fiscalía De que ellos lo mataron Y le quitaron sus motores El lunes Cuando sea la audiencia De Jerónimo Polanco Ellos vienen A Teotihuay Sobre ese caso Que ellos le quitaron Un motores Y lo mataron En el puente de la reforma Y todo eso Bien para la prensa Y eso también Miren el chaleco Que le agarran A ese supuestamente Que dice la familia Que es un muchacho serio Vean Eso es el chaleco Que le agarran a él Como dice la familia Que es serio Que le agarran a él